Tras la muerte de una persona por coronavirus en la ciudad de El Alto, oriundo de la población altiplánica de Patacamaya, pobladores de esa región denunciaron una total discriminación a pacientes que sufren diferentes enfermedades en los hospitales públicos en las ciudades de El Alto y La Paz. Un abdomen agudo. Ya hemos llegado al hospital holandés, donde lamentablemente, por ser del hospital de Patacamaya, del municipio de Patacamaya, nos han llegado. Nos han dicho muy textualmente de que de Patacamaya nada ingresaba al hospital. Entonces, yo quiero hacerle esa denuncia. El paciente ha tenido que buscar dónde ir de manera particular a otro establecimiento. Ante esa situación, el ministro Iván Arias sostuvo que se aplicará todo el rigor de la ley si en todo caso se vulneran los derechos de los enfermos. No puede ser que no haya solidaridad. Por favor, llámenos. El esfuerzo de Patacamaya va a ser un ejemplo. Va a ser un ejemplo y lo vamos a sacar. Y si les tratan mal, avísenme. Llámenos, nosotros vamos a hacer su colaboración, su solidaridad.